Oh, un corazón que llora, todo ahoga, aunque el amor duela, transforma Llorar es tan normal, ayuda a desahogar, como lo malo viene, se va Por qué cuando sonríes todo va mejor, deja de ocultarte, te hace el rencor Por qué cuando sonríes todo va mejor Vengan todos de sus casas, pueden también aplaudir y cantar con nosotros Porque cuando sonríes todo va mejor Deja de ocultarte tras el rincón Porque cuando sonríes todo va mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!